¿Puede haber un proceso en su contra? Sí, 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 sí. O sea, hay algo así como 18 que son las que de manera voluntaria se entregaron después de que se iniciaron los procedimientos y hubo algunos escarceos, ¿me explico? Y faltan siete decretos que publicar porque unas pidieron plazo, otras no, van a litigar su derecho y tienen el derecho de hacerlo, ¿sí? No hay ningún problema para ellos.